Siglos pasaron, pero nuestra orden se ha mantenido inquebrantable en su sagrado deber de preservar el equilibrio entre humanos e híbridos. Esa fue la misión del fundador, el rey Arturo. Alabado sea su nombre. Es cierto. ¿El Lord Canciller combatió junto a Arturo? Eso dice la leyenda. Pero hoy ese equilibrio está amenazado. Por la llegada de una nueva epidemia. La rebelión. Mientras se permita que continúe su campaña de anarquía y terror, la infección licana que padece nuestra ciudad se agravará cada vez más. El Lord Canciller coincidirá en que la misión de Whitechapel es de máxima urgencia. Whitechapel es un asunto de las autoridades. Cuando el noble Arturo decidió dejar de pagar el tributo al emperador Lucio, no se dejó desalentar por una cuestión de jurisdicción. Ahórreme las referencias históricas, ser Percival. He visto más historia de la que usted conocerá. Recordaré a los presentes que las amenazas para la orden proceden de fuera y de dentro. Debemos permanecer unidos y alerta. Para impedir que los nuestros se vean contaminados por los que desean destruir todo cuanto nos es sagrado. Nadie es inmune a la influencia rebelde. Imagino que el Lord Canciller no querrá cuestionar la lealtad de ser Percival. Esta orden siempre ha apreciado el consejo de ser Percival. Pero la crisis actual reclama prudencia y esfuerzos conjuntos, no precipitación. Ser Percival tiene motivos, Lord Canciller. Tal vez haya que hacer algo con el asunto de Whitechapel. ¿Cuenta Lord Darwin con la bendición de sus iguales? ¿Lord Hastings, Lord Douglas? Así es, Lord Canciller. Quizá convendría someter la pregunta al consejo. Muy bien. ¿Qué dice la orden de los caballeros de su majestad sobre el asunto de Whitechapel? ¿Sí o no? No. El no gana. Se levanta la sesión. La orden peca de exceso de prudencia. Esta calma me exaspera. Déjalo, Sebastian. Al cuerno. Ser Percival parece muy agitado. Debería saber que es mejor no distraerlo cuando está concentrado. ¿Qué piensas de esto? Percival está decidido a seguir con su investigación. Ya has oído al Lord Canciller. El Consejo no lo autorizará. Últimamente nuestro hermano ha hecho por eso. Debo recordar que en tu lugar, Lady Grain, ¿quién eres para cuestionar las decisiones del Consejo? Sí, Lord Canciller. No. 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 El señor de la pasajas se encarjará a su debido tiempo. Tengo un asunto más urgente que atender. Como desee. ¿Cuántos van a hacer el viaje a América? Ah, Lord Barrett, Lord Darwin y yo mismo. He oído grandes cosas sobre el Agamenón, Lord Hastings. Es el mejor que ha construido la United Indian Company. Les prometo una agradable y veloz travesía por el Atlántico. ¿Contaremos con usted en la botadura, Ser Lucan? Será para mí un honor verlos en la botadura, Milores. Ser Lucan, tiene un momento. Si me lo permiten. Alistair, sabes tan bien como yo que Whitechapel es la clave de estos disturbios y de todo. Mi opinión no importa, el Consejo ha hablado. Pocos usarían contradecir los deseos de tu padre. He de recordarte que todos obedecemos la voluntad del Lord Canciller. Eres el caballero comandante. Haz que entre el razón. ¿Crees que una incursión en un baluarte rebelde es sensato? Lo considero un riesgo aceptable. ¿Estarías dispuesto a asumir toda la responsabilidad si se dieran circunstancias imprevistas? Que lo que suceda recaiga solo sobre mi cabeza. Whitechapel es zona prohibida. Al menos oficialmente. Te lo agradezco, Ser Lucan. No quiero tu gratitud. Quiero resultados. Como desee el comandante. Y vamos a entrar. Excelente. ¿Cuándo nos vamos? No estarás hablando de Whitechapel. Pero mi padre... ha autorizado un reconocimiento. Haceos con lo que necesitéis. Isabel, ven. Hábleme sobre el Lord Canciller. ¿Qué pasa? Ser Lucan y Lady Grain fueron adoptados por él. Así es. ¿Y por qué meterlos en esta guerra? Quizá quisiera recuperar la apariencia de su humanidad perdida. Al unirse a la orden, la decisión fue suya. Aún así, yo no querría esta vida para mis hijos. Marqués, tenemos prisa. Sí, mi general. Un placer, señor. Nuestro Mallory siempre ha sido un sinvergüenza. No he conocido hombre mejor. Confío en que tú, digamos, aportes algo de seriedad. Sebastián y yo hemos sido compañeros. Le confiaría mi vida. Cierta prudencia no estaría de más. Cuida de mi hermana. ¿Quieres? No hay hombre en el reino capaz de impedir que Isabel se salga con la suya. Sin duda. ¿Pero qué más puedo hacer? Os deseo buena suerte. Siempre a tu servicio, Ser Galahad. Sígueme. Ah, Tesla. Te buscaba. ¿Qué novedades tenéis para mí? Varias cosas e intrigantes, si se me permite. ¿Hay más noticias sobre el asunto de Grosvenor Square? La policía está investigando. Todo el santo día. Licanos. En la puerta principal de la United India Company. ¿Qué opinas? Mayfair ya no es lo que era. Permíteme que supervise algunos de mis últimos experimentos. Mientras tanto, echa un vistazo. Toca lo que quieras, pero ten cuidado. Nicola, ¿cómo le va a tu amigo Edison últimamente? Tomás y yo. No nos dirigimos la palabra. ¡Ese hombre es idiota! ¡Ese hombre es idiota! Nicola, perro astuto. 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 här Nicola, perro astuto. Puede que esto te resulte interesante Esta máquina transforma la pobre corriente continua de Edison En mi corriente alterna, muy superior Es muy útil para sobrecargar y anular determinados sistemas eléctricos Nada más complicado que un corrector de tubos de vacío Equipado con unos enganches de bronce Hay un elegante estuche de cuero Cada tubo contiene una pequeña cantidad de mercurio Cuando se alinea el mercurio, la máquina se activa Pruébala El mercurio oscila con la corriente Debe alinearse con precisión Ah, excelente Eres asombroso, Nicola Agradecería tu experta opinión sobre mi último juguete Toma Una carabina de tiradores Ex-84 Impresionante Siempre has tenido buen ojo para las armas A esta le he puesto una mira telescópica Ideal para largas distancias Sería un honor que probase su eficacia Con gusto Tu talento siempre me sorprende El gatillo está un poco duro Puede que requiera calibración No vendría mal algo de discreción Me encargaré de ello Bueno, ¿quieres conocer alguna otra de mis criaturas? La oferta es tentadora Pero debo volver con los demás Claro El monocular que encargó el general Lafayette Está ahí, sobre la mesa Me encargaré de ellos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.